Música Muy bien, abrimos este nuevo bloque y ya hecha la presentación formal lo recibimos a Juan Pedro Larraburo de Tránsito Entre Todos Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien ¿Tú? Muy bien, perfecto Bueno, te trata bien la jornada entonces Sí, absolutamente Qué bueno La jornada y la vida Ah, bueno, mirá Qué lindo eso Qué actitud Obvio Sí Bueno, Juan, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de las víctimas hoy le decía temprano a Andrea indirectas Desde que arranqué con las charlas siempre me ocupé de un espacio de las víctimas indirectas y porque hoy vamos a hablar de casco pero en realidad el día viernes esta semana que pasó y el fin de semana hubo bastante accidente y bastante salida de ambulancias también Ustedes lo reflejaron en el Multimedios siempre y el día viernes estaba como muchos saben trabajo con Adrián Alonso que está en silla y lo acompaño a bajarse del auto y en ese instante siento un ruido tremendo y cuando me doy vuelta una persona iba literalmente volando por los aires entonces nada, quedamos perplejos en ese instante aparece gente de que vos no sabés dónde había tanta gente en esos momentos y la desesperación de lo que se produjo del choque de una señora que gracias a Dios después no tuvo nada pero realmente ¿por qué quiero hablar de las víctimas indirectas? porque muchas veces creemos que solamente son víctimas en un accidente de tránsito lo más fácil que hacen todos que es contar cuántos fallecen y realmente siempre me preocupó mucho y ahora esta parte del coronavirus ha traído también a colación de que hay mucha más gente que está involucrada en lo que tiene que ver con el sistema de salud que yo siempre dije los enfermeros los que están en las ambulancias el personal de salud y demás es una víctima indirecta de todos los accidentes que suceden porque día a día está conviviendo con muertes con accidentados y demás y a aquellas personas que ven un accidente de tránsito también les sucede todo esto de a la noche uno ya está más grande está frío está bastante acostumbrado todo esto he visto muchas fotos muchos videos pero digo no es nada agradable ni nada simpático lo que nos sucedió el viernes de ver en verdad y gracias a Dios que la señora sé que está bastante bien te queda algo postraumático aunque no hayas protagonizado nada son segundos en donde corres y donde vas a buscar y a quien llamar y demás y también quería el incidente es una señora venía por Ameguino y una camioneta no por Beiró y una camioneta venía por Ameguino y no se vieron directamente ninguno de los dos porque no hubo una frenada no hubo nada aparentemente por lo que uno escucha porque cuando yo me doy vuelta ya la señora iba volando chicas iba volando la señora y el señor de la camioneta se bajó con una desesperación absoluta de que no la había visto y de no saber qué hacer y demás y en ese momento también quería traer a esto de las víctimas indirectas ¿dónde llamamos? porque la gente empieza a llamar y a correr y no muchas veces no se sabe dónde llamar una de las partes de nuestras charlas también es ¿dónde llamamos? ¿cómo llamamos? ¿qué hacemos? sé que en eso Claudio Vulcano es un especialista porque él está del otro lado pero digo el 107 siempre es a donde tenemos que llamar Claudio Vulcano es el jefe de enfermería exacto y siempre él también de alguna charla y demás pero digo al 107 y yo sé que no es fácil yo sé que es muy difícil ese día la llamé yo pero digo uno tiene que abstraerse un segundito de ahí y saber dónde está porque muchas veces la gente no sabe en qué calle está y cómo hago para pedir una ambulancia si yo no sé en qué calle está sí y hay un detalle que mira me parece oportuno también resaltar ¿qué pasa cuando alguien ve que una persona protagoniza un accidente y lo primero casi instintivamente no humanamente es querer ayudarlo correrlo moverlo ¿qué pasa con eso? eso no es recomendable no absolutamente no por eso te decía en ese tema Claudio es un especialista y siempre digo cada vez que voy Tandil tiene menos muertos así simple y literal porque hay gente en el sistema de salud que trabaja de manera eficiente que son recontracapaces y que la geografía de nuestra ciudad es pequeña entonces ahí estábamos a 15 cuadras bueno recordemos que el servicio de emergentología de nuestra ciudad ha sido premiado por su eficiencia absolutamente ha sido premiado en estos encuentros que se hacen donde tienen que cumplir determinadas pautas de acción y reacción y han sido premiados muchas veces con un orgullo muchísimo sí absolutamente y hoy estaba mirando unas filminas muy viejas porque el Facebook me recordaba algo y busqué esas filminas y siempre tratamos de recordar a la gente del personal de salud desde aquel momento ahora que está de moda y que nos cuidan mucho pero digo ¿a dónde quería ir? a que tenemos que llamar al 107 porque es la ambulancia directamente yo sé que a veces en 911 me parece que a veces te atienden de acá creo que a veces te atienden de Necochea el número es el 107 pero el número es el 107 pero en el momento viste que es como que se te borran todos los números que no sabés hay quien llama al 101 otros 911 otros empiezan a la desesperación en las charlas sale porque uno pregunta y la filmina que sigue es el 107 pero ¿a qué número llamamos? y aparece el 101 el 911 el 144 el 103 no es el 107 tenemos que como se puede uno está más grande como recién decían yo creo que es una buena recomendación tenerlo en el teléfono agendado también entonces ponés accidente y ya lo agendás entonces yo eso se lo había hecho como tenés policía claro a mi mamá se lo había hecho cuando que había quedado sola vivía sola le daba miedo ya se lo había agendado porque en el momento la verdad que uno escucha un ruido o una cosa no sabés qué hacer no entonces tenerlo agendado está bueno está buenísimo sí es una muy buena opción pero digo realmente tenemos que tomarnos y te digo porque muchas veces me pasan las charlas los chicos no saben las calles de la ciudad tenemos una ciudad que está bastante señalizada que prácticamente en todas las esquinas hay pero digo es importantísimo llamar la ambulancia llegó a nada a nada a los minutos porque uno le logra indicar cuántos son los accidentados cuántos son los heridos y te pregunta a quien recibe la llamada realmente está capacitado para poder orientarte seguro entonces quería recalcar esas dos cosas que me pasó no es que me lo contaron me pasó este viernes y digo es tema para el martes aunque veníamos con otro tema pero me parece que tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que llamar al 107 que también tenemos que agradecer a los que trabajan pero en ese momento tenemos que estar absolutamente tranquilos abstraernos saber que vamos a pedir una ambulancia y seguramente nos pregunten cómo está la persona y si vamos a llamar a la policía además que fue lo que me sucedió pero digo recordemos que es el 107 el número al que tenemos que llamar ¿sabes que está bueno también que lo he visto y yo lo puse en práctica en los negocios me lo copié de un supermercado que lo vi mientras uno está en la cola esperando para pagar viste que mirás mirás y hay un cartel con teléfonos grandes eso te va quedando tenemos memoria visual memoria visual está bueno eso recordándolo nosotros en muchas charlas que hemos dado estaba Dani Rodríguez que es un casco azul un voluntario de la Cruz Roja un ex enfermero del ejército que sabe no mucho muchísimo y es un placer dar charlas con él y él también recordaba eso del 107 y daba también cómo ubicarse porque es muy importante tener en cuenta que estamos en algún lugar para poder decirle a la ambulancia a dónde tiene que llegar si uno es joven y puede acercarse al otro lugar y ver porque uno lo ha accidentado poco y nada le va a hacer es más importante que llamemos la ambulancia que lo que estamos haciendo y ver cuántos heridos hay para saber si llaman dos ambulancias exactamente y a dónde iba con las víctimas indirectas en que muchas veces solamente se dedica la gente a contar lo que sucede cuando alguien fallece y demás de los 22 que siempre decimos que mueren por día en la Argentina 21 37, 38 y algunos cuentan hasta 40 personas por día tienen un accidente de tránsito y le quedan secuelas de por vida pero también estamos hablando de la persona que tuvo el accidente además de esas personas aquel que ve un accidente que ve un accidente mortal no es nada sencillo no es nada simple ver a alguien que ha fallecido ahí la familia de esa persona también es víctima indirecta no estaba no fue parte del accidente pero lo es y siempre me recalco en las mamás ¿no? que conozco muchos casos desde que estoy en esto de mamás que se han suicidado porque han perdido a su hijo en un accidente de tránsito entonces me parece que también dentro de todas las cosas que se hacen debe haber una contención absoluta a veces no la hay ¿tiene el Estado algún resorte como para asistir a eso? porque muchas veces la víctima siempre pasa esto no se asiste a la víctima directa pero siempre hay así un contexto mira una vez charlando acá con Marcos González en el Multimedio Seleco y en una muy linda nota que hicimos escribió Ángel Orbea hablando de todo este tema de la poca contención que había y en algún proyecto que armamos con Martín Olesen también abarcábamos tratar de llegar a todo esto ¿por qué? Martín Olesen recordemos ha perdido su hija en un accidente de tránsito no figura en ninguna lista de víctimas de accidentes de tránsito Martín Olesen pero sí es una víctima de lo que pasó en un accidente entonces el Estado a tu respuesta los amigos los compañeros que no se van a borrar nunca ese accidente entonces a la pregunta de Andrea imaginate que el Estado no tiene como a veces acercarse a la víctima directa que ha tenido un accidente y demás para poder controlarlo imaginate si va a poder controlar a aquella que ni siquiera está dentro de las víctimas no hay debería haberlo debería estarlo debería haber un grupo de psicólogos o de psiquiatras eso no lo sé en donde asistan a esa mamá a ese papá a ese hermano que han perdido o tienen a partir de un accidente de tránsito su vida alterada de manera definitiva para poder continuar yo conozco en Tandil una abuela que cuidó a su nieto durante varios varios años porque él había quedado en un estado de cama digo entonces esa abuela también necesita una asistencia en este caso como decís vos del Estado ya a esta altura de los acontecimientos y de las cosas y después de tantas notas y después de tantas cosas que te olvidás que el Estado como dijiste tiene que acercarse a esas cosas directamente uno piensa en situaciones en psicólogos que a veces lo hablo con Carlos Villarreal que está con nosotros y siempre me da una mano y me llama el Estado está ausente absoluto de todo esto el Estado va a poder acercar como lo hace en Tandil con el Fondo de Ayuda Solidaria a cubrir algunos gastos de algunos accidentados pero la víctima indirecta no va a estar cubierta nunca la mamá de fulano de mengano y de sultano que tuvieron un accidente no figuran entre las víctimas hoy que estamos hablando mucho de Organización Mundial de la Salud a través del coronavirus y demás se prevé que durante la década del 20 del 2020 hasta el 2030 500 millones de personas en el mundo van a tener un accidente de tránsito hoy nosotros estamos teniendo con el tránsito y los que venimos haciéndolo lo sabemos una lucha desigual y absoluta con todo lo que nos sucede día a día esta semana en Tandil la ambulancia no ha salido menos de 10 veces a buscar un accidentado de tránsito en nuestra ciudad pero estamos pendientes todo el tiempo de los muertos por el COVID y no nos centramos es importante digo esta pandemia pero también es importante los accidentes son importantes las enfermedades es importante lo que nos está marcando la vida es como que ponemos una sola cosa y nos olvidamos del resto ¿no? lo mismo en el accidente nos enfocamos en el accidentado nos olvidamos del resto esto de la pandemia me parece que nos ha traído un montón de cosas ayer veía un meme que decía un meme no sé cómo se llama si no es tu muerto no importa o no te interesa o no te das cuenta hace rato y que ustedes me lo dan para poder expresarlo en el tránsito sucede eso creemos que nunca me va a pasar hasta que le pasa a algún familiar mío me parece que todo esto que ha sucedido con el COVID en el mundo ojalá no sirva para mejorar en la calidad de vida pero digo el tránsito hace rato que nos viene sucediendo esto un millón y medio de personas mueren por año en el mundo en accidentes de tránsito un millón y medio hoy llevamos 750 mil creo desde que arrancó la pandemia muertos por coronavirus o sea estamos en la mitad seguramente cuando termine el año es impredecible lo que va a pasar pero el tránsito sigue teniendo más muertes que coronavirus pandemias yo lo dije yo lo dije hace poco en un medio también para mí es una pandemia que hace rato que viene que la organización mundial de la salud ya lo decretó de la década del 10 a la del 20 no en la década del 10 a la década del 20 íbamos a bajar los accidentes Argentina se había comprometido no solo no los bajamos sino que muchas veces los aumentamos y muchas veces los tiramos abajo de la alfombra para que las estadísticas nos acomodaran pero ahí nadie dice bueno tenemos poca trascendencia los que luchamos contra esto somos pocos y a veces cuando nos juntamos a charlar muchas veces los políticos se quedan con las manos vacías sin poder hacer nada venimos charlando un montón pero digo los que a veces tienen que tomar decisiones no tienen como tomarlas a veces o no tienen el poder o la decisión o la valentía política porque en algún momento hace 5 meses se cerró todo y se tomaron decisiones y en el tránsito seguimos esperando resoluciones que nos acomoden y que nos hagan tener una mejor calidad de vida Clarito muchas gracias a ustedes lo digo a Juan Pedro por ahí lo que tendríamos que tratar también es muchas veces la conducción en ruta en ruta la rotonda lo hablamos el martes que viene claro viste que hay mucha gente dice pero como si yo tengo el paso acá en esta rotonda no lo tengo hay carteles mal ubicados hay interpretaciones distintas para cada una de las cosas que suceden y lo mismo que decimos siempre hay una ley de tránsito maravillosa en la Argentina y hay dos problemas primero que no se cumple y segundo que cuando los jueces llegan a dictar sentencia con esa ley de tránsito la miran desde el lado que en ese momento tienen ganas entonces la ley de tránsito que es maravillosa y muy buena queda en un librito y nada más que bárbaro bueno agradecemos que auspicie este espacio la gente de Do Remis recuerden agendar este número 444-2424 o pueden mandar un mensajito por whatsapp 2494-582331 Do Remis ¡Gracias!